Las clásicas Las clásicas Las clásicas Las clásicas Cómprame que estoy vendiendo Hayan contado y aplazos No andras de tercera mano Eso sí, hay usaditas Y qué buenas, qué caray Las clásicas Las clásicas Las clásicas Las clásicas A mi suegra Yo le ofrezco Qué caray A mi suegra Yo le ofrezco Qué caray Darle toda garantía Como no Darle pala Hasta que muera Qué caray Las clásicas Las clásicas Las clásicas Las clásicas Cómprame que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hayan contado y aplazos Ay, ay, ay No andras de tercera mano Eso sí, hay usaditas Así que buenas, qué caray Las señas Las señas Las señas Las señas A mi suegra Esto sí, hay usaditas 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 Gracias.